Déjame soñar, vaya Boricua, Puerto Rico y nadie le encanto, Ocharvín, La Marqueta, Curvita, ¡Fueba! ¡Sabroso! Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar, Eres Puerto Rico, mi gigante chico y déjame soñar, déjame soñar. Que mi San Juan lo dejen como este, que no le quite nada, nada más, que se ama y ya no es estudiantil, orgullo de allí, guárdame un palmar y un amanecer cantando un solzal, quiero una vaca, café, la jataca, guárdame allí, y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. Yo quiero oír un jíbaro cantar, y le conteste un gato en madrugá, comer copa rosa y olé las rosas de mi rosal, del norte, del este, del sur y oeste, conción San Juan, Valle de hoyores, déjame que llore mientras llego allá, y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. ¡Déjame soñar desde acá, déjame soñar! Déjame cantarte el triunfo y porque cantarte morir que en la vida me hace feliz. Déjame soñar desde acá, déjame soñar. Soñando contigo que aquí yo me encuentro, ¡Tengo papá Dios! ¡Muy va! ¡Déjame soñar desde acá, déjame soñar! Quiero, tú que te cura oír, ¡Ese gallo viene hasta aunque me cante! ¡Déjame soñar desde acá, déjame soñar! Y que me deje la San Juan como está, que sé que yo lo quiero encontrar. ¡Nuevo! ¡A ver, María, el piso más te dice que no me cae a mí en la... ¡A ver, María, el piso más te dice que no me cae a mí en la... ¡Guardame un palma y una mar en el ser! ¡Seguiré soñando hasta que te vuelvas! ¡Déjame soñar desde acá, déjame soñar! ¡Que se amañan pues, pueblo estudiante y orgullo siempre de allí! ¡Déjame soñar desde acá, déjame soñar! ¡Qué bonito es poder pensar! ¡Soy tu hijo y nunca me denegar! ¡Déjame soñar desde acá, déjame soñar! ¡Qué bonito es poder pensar! ¡Rico, mi gigante chico, déjame soñar desde acá, déjame soñar! ¡Vaya! ¡Guardame un palma y una mar en el ser! ¡Guardame un palma y una mar en el ser!